Mirad que caja tan guapa me han mandado en los amigos de Prime Video ¿Esto qué es? Bueno, pues mira, tiene que ver con Next Level Japón, que es el documental que ha salido ahora del Rubius Que son cuatro episodios Que además tenía ganas de verlo porque ya sabéis que he estado en Japón este verano Y además estoy viendo muchas cosas ahora de Japón Y me hace especial ilusión porque me ha llegado esto La caja tiene... La caja me la voy a quedar porque tiene unos toques japoneses Guapísimos, mola un montón Y tengo ganas de ver el documental, pero antes la voy a abrir Si os fijáis, han tenido ya bien la consideración De no incluir nada que yo requiera de un cuchillo o una tijera Porque habrán visto mi primer unboxing Donde casi me saco un ojo, o sea, es literal Si miráis mi primer unboxing que está en YouTube Es que casi me saco un ojo Así que es tan simple como que tiene esto aquí doblado Lo quito y puedo levantar la tapa Y ya está, no tiene más Pensaba... Pensaba que esto... Hostia, pensaba... Joder... No abrirá esto así cualquiera así como así, eh Pues ya está, la he podido abrir Vamos a ver qué hay aquí dentro En primer lugar tenemos una tarjetita Muy bien Luego... Oh... Han hecho... Han hecho cartas de... Oh, han hecho cartas de... De Pokémon Pero mira Oh... Wilson, mira Oh, también está el Rubius Es que son guapísimas Mira Me encanta la de Wilson Una camiseta Ah, esta mira, esta mira Mira Qué chula Mola Vamos a ver qué más hay No os lo vais a creer Otra camiseta Oh, mira, 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 mira Qué guapada Qué chula Esta me la habéis puesta en más de un vídeo Esto no os lo vais a creer Un manekineco Mira Qué guapo Pues oye Rubius y amigos de Prime Video Muchísimas gracias por el detallazo Porque mola un montón Y ahora Ya sabéis lo que toca Un manekineco Un manekineco Un manekineco Un manekineco Un manekineco